Entonces, ¿hablamos de mundiales? Conozcamos la historia mundialista de las 32 selecciones que se medirán en Rusia 2018. ¿Sabían ustedes que el único gol olímpico que ha habido en la historia de los mundiales lo anotó un colombiano al equipo ruso? En el Mundial de Chile 62, la Unión Soviética se enfrentó en primera fase a la selección Colombia en un partido que terminó 4 a 4. El colombiano Marcos Kohl le anotó un gol olímpico a Lev Yashin, más conocido como la Araña Negra, único portero en la historia en ganar un Balón de Oro. Los rusos se han clasificado a 10 mundiales, 7 como Unión Soviética y 3 como Rusia. Con el nombre de Unión Soviética participaron a partir del Mundial de Suecia 58 hasta Italia 90. Su máximo logro fue en Inglaterra en 1966 cuando llegó hasta semifinales y cayó frente a Alemania Occidental 2 goles a 1. A partir de 1994 se presentó en el Mundial como la selección de Rusia, pero desde ese entonces no ha podido superar la primera fase de grupos. El Mundial de México 70 marcó un antes y un después en el fútbol. Por ejemplo, se implementaron las tarjetas y además se autorizó el cambio de jugador diferente al portero. Kaki Asatiani de la URSS fue el primer jugador en la historia de los mundiales en recibir una tarjeta amarilla en el Estadio Azteca. Ese partido inaugural del 31 de mayo también pasaría a la historia porque el técnico de la Unión Soviética, haciendo uso del nuevo reglamento, sustituyó a Víctor Serevyanikov por Anatoly Pusache. En el Mundial de Estados Unidos de 1994, el jugador ruso Oleg Zalenko se convirtió en el único jugador en anotar 5 goles en un mismo partido. El buitre ruso, como también era conocido, anotó goles de diferentes estilos, superando el récord de 4 goles establecido por el español Emilio Butragueño en México 86. El partido inaugural entre Rusia y Arabia Saudita es considerado uno de los partidos menos atractivos de la historia de los mundiales. Sin embargo, la selección de Rusia tiene el compromiso, ya que se debe el mundial, de por lo menos pasar de la primera fase de grupos.